Famosos que han tenido un historial violento. Al parecer, Hollywood no está exento de la violencia doméstica. Muchos han sido los famosos que han tenido encontronazos y han tenido que enfrentarse a la justicia luego de, supuestamente, cometer actos violentos contra sus parejas. A continuación te presentamos algunos casos que ha acaparado los titulares del mundo. En el 2016, la actriz presentó una orden de restricción contra su entonces esposo. Según ella, el actor de la serie Los Piratas del Caribe le tiró un celular en la cara luego de sostener una pelea. Llama al 911. Según las autoridades de Los Ángeles, la pareja estaba discutiendo mientras Eart hablaba con una amiga por teléfono. Al actor alegadamente estrelló varios objetos mientras peleaban y Eart le dijo a su amiga que llamara a la policía, cosa que provocó que Depp tomara su teléfono y se lo quitara. Eduardo Yáñez. Una de las entrevistas más comentadas en los últimos tiempos fue sin duda la del actor con el reportero Paco Fuentes para el programa El Gordo y la Flaca. Tremenda cachetada. El actor cacheteó al reportero luego de que éste le hiciera una pregunta sobre su vida personal en una alfombra roja. El momento se hizo viral al toque y Yáñez tuvo que disculparse públicamente en una intervención posterior en dicho show. Chris Brown y Rihanna. En el 2009 el cantante fue arrestado por haber agredido físicamente a Rihanna después de una fiesta en Los Ángeles, noticia que le dio la vuelta al mundo. Ante la ley. Hasta el sol de hoy, una foto de la cara de la cantante con las señales de la golpiza que recibió de Brown sigue impregnada en la mente de muchas personas. Brown, en sí, ha tenido que enfrentar ese y otros problemas de violencia ante la ley. Sean Penny Madonna. El actor fue arrestado en los años 80 por agresión contra un fotógrafo y también enfrentó alegaciones que habría abusado físicamente de su entonces esposa. Reputación violenta. La cantante y actriz eventualmente desmintió reportes que el actor le habría pegado con un bate de béisbol, entre otras alegaciones que se publicaron en los medios. Charlie Sheen. En el 2009 el actor fue arrestado, acusado de violencia doméstica contra su esposa Broke Mueyer. Tropezó de nuevo y con la misma piedra. El actor ya había tenido encuentros con la justicia luego de que en 1996 fuera acusado de atacar a su novia en su casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.